Eso no quiere decir que no es importante que estén, ¿verdad? Siempre es importante que estén y explico por qué. Esta materia es una materia eminentemente práctica, entonces hay muchas prácticas que tenemos que hacerlas aquí, ya sea estén conectadas desde una computadora o desde su celular, yo voy a requerir que hagamos esas prácticas, entonces probablemente hagamos algunos cortes, hacer la práctica y entregar. Vamos a tener unas entregas, no van a ser todos los jueves, pero vamos a tener entregas, por lo menos dos entregas por mes de actividades. Entonces con esto, ustedes saben que cada materia tiene como requisito una entrega de trabajo práctico. Entonces lo que yo estoy queriendo con esta disposición del trabajo práctico es evitarles a ustedes un trabajo práctico final largo que generalmente suele coincidir o con los segundos parciales o con los exámenes finales. Entonces, en vez de entregar un trabajo práctico extenso, lo que vamos a hacer es una suma de pequeños trabajos en cada una de las unidades que vamos a desarrollar. Para las personas que tuviesen algún tipo de inconveniente, vamos a dejar grabadas las lecciones, perdón, las sesiones, no son lecciones, las sesiones, y también para el que requiera repasar, vuelvo a decir, el contenido teórico es demasiado accesible, porque prácticamente no es tan difícil encontrar la respuesta de lo teórico, así que acá vamos a hacer mucho énfasis en la práctica, práctica sobre todo. Bueno, yo quisiera escucharlo un poco a ustedes, qué expectativas tienen, cómo les gusta trabajar, y posteriormente a eso, entonces, continuamos con el tema de la presentación de la materia. Además de la Universidad Nacional, estoy trabajando como tutor en el curso de especialización en directiva universitaria de la Facultad de Arquitectura, en el módulo 1, que es Tecnologías Educativas, y en el 8, que se denomina Proyectos Educativos. Y estoy en la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Salud, que es una dependencia del Ministerio de Salud. Ahí hago varios trabajos de investigación y estoy también como editor adjunto de la Revista de Salud Pública del Paraguay. Así que cualquier cuestión que tenga que ver con el tema de investigación, búsqueda, búsqueda indexada, información científica, ahí es donde yo puedo ayudarles y apoyarles. Así que un poco eso es de parte mía y quisiera escucharlo un poco a ustedes democráticamente, para no ejercer la dedocracia. Entonces me gustaría escucharles. Y si pueden prender su cámara y poder ver cómo son, mucho mejoran, porque es más, reduce más la ansiedad y hace como que tengamos también un espíritu un poco más cercano, los que puedan. Ok, yo voy a ir aprendiendo. Hola, Mónica. Lisha. Natalia, hola. Díaz Valdés, no sé cómo se llama, pero tiene el nombre ahí. Rosalía Ayala, Kiara, hola. Hola, José. Hola. Mi gusto de verles. Igual. Más que nada es para escucharles. Me gustaría saber algunas dudas que tengan y podamos continuar. Yo quisiera realmente que sean muy preguntones y que no me dejen hablar solo por varios motivos. Primero, si me dejan hablar tres horas de corrido, me voy a cansar yo y se van a cansar a ustedes. Cosa que no nos conviene. Entonces, aquí la idea es plantear un tema y trabajar juntos, ¿sí? Independientemente que a lo mejor no puedan hacer la práctica en el momento, también es importante que ustedes hagan esa práctica y vengan con dudas. Profesor, yo hice tal cosa y me salió esto, no me salió, tuve tal dificultad, tal cosa y es mucho más rica una interacción cuando podemos trabajar sobre las dificultades que eventualmente ustedes puedan tener. Y también puede ocurrir, al contrario, que ustedes tengan información más interesante que la que yo les ofrezco. Y en ese caso también sería muy bueno de que puedan traer acá a comentar y compartir. Ustedes saben que hoy en día nadie tiene el conocimiento total, así que siempre uno está aprendiendo cosas nuevas. Y de repente lo que uno enseña, ustedes saben que en dos o tres meses tiene una actualización y uno tiene que nuevamente ponerse a estudiar. Entonces, realmente es un círculo de aprendizaje bastante intenso, completo. Y nada, que me gustaría que realmente lo aprovechen y que hagamos muy interactiva la clase para evitar el cansancio de todos también. ¿Alguien me puede decir algo de su expectativa? ¿Qué piensan ustedes que vamos a dar acá? ¿Qué creen que es la materia? No sé si ya leyeron parte de la guía didáctica que puse, me imagino que algunos ya. Así que a lo mejor algunos ya tienen alguna pregunta por ahí. Oles, es sumamente claro. Profe, ¿cómo van a ser nuestras evaluaciones? Excelente. Bien, nosotros tenemos dos tipos de evaluaciones grandes. Una evaluación se llama evaluación de proceso y la otra es la evaluación final, que vendría a ser el examen final. Lástimosamente, el examen final pesa más que la evaluación de proceso, porque yo creo que tendría que ser al revés. Yo creo que la evaluación, por eso es mi pensar nomás, lastimosamente la universidad le da más peso al examen final. Sin embargo, la evaluación de proceso vale el 40% de el peso total. 40%, ¿sí? Entonces, ¿cómo dividimos ese 40%? Ese 40% dividimos, que a ver si es que acá ya podemos usar un poco la pizarra. Y ustedes me van a decir si se ve la pizarra, por favor. ¿Se alcanza a ver? No, profe. No, ok. A ver qué le falta entonces acá. Yo siempre usaba suma, ahora recién estoy usando mí, así que también me estoy aprendiendo a... 24, ahí está este entonces. Yo se ve una pizarra en blanco. En blanco, sí, está en blanco porque todavía no escribí. Sí, exacto. Justamente para mostrar cómo vamos a ir dividiendo. Entonces, el total de la evaluación... Ahí estoy empezando a escribir, no sé si pueden ver, ¿sí? La evaluación entonces se divide. Perdón, yo no puedo visualizar. Me parece que tengo que solicitar permiso. Ya. Por eso. Bueno, vamos a ver entonces. Les voy a dar entonces acá el permiso de ver. Ahí está. Ahí veo que alguien ya se unió. Y igualmente voy a poner acá en el chat. Para la gente que no puede ver. Ahí en el chat está, ¿sí? Pueden usar el último enlace ya sin permiso. Ya no necesitan permiso. Bueno, solamente lectura así que no van a poder escribir. Decía entonces. La evaluación vamos a distribuir 40% para proceso. ¿Sí? ¿Y qué incluye proceso? Proceso incluye el primer parcial. Le vamos a dar 10%. Incluye segundo parcial. Le vamos a dar igual porcentaje. Y incluye el trabajo práctico. ¿Sí? Trabajo práctico para alcanzar el 40% es 20%. Entonces, fíjense que en este caso. El trabajo práctico vale igual que los dos exámenes. Entonces, ojo con los trabajos prácticos porque, como les decía, esta es una materia muy, muy práctica. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con la entrada de trabajo práctico. La primera cosa que ya le adelanté es que vamos a hacer entregas. Entonces, vamos a tener un tema y vamos a hacer entregas. Entonces, vamos a plantear de la siguiente forma. Un día, por ejemplo, hoy trabajamos la parte conceptual y empezamos a trabajar. El próximo jueves vamos a trabajar sobre la entrega. Entonces, esa entrega yo voy a conectar si ha recibido seguramente. ¿Me escuchan bien el resto? ¿Se corta un poco el audio y el... ¿Cómo se llama? Lo que no es audio. Lo visual. ¿La cámara? Bueno, voy a tratar de continuar. Ustedes me dicen si está muy mala la señal. Voy a tener que ir a conectarme por red arriba. Pero preferiría estar acá porque estoy más iluminado y voy a poder interactuar mejor. Entonces, la entrega la vamos a hacer posteriormente al desarrollo teórico. Vamos a dar primero la teoría y ahí vamos a hacer la práctica. Para la práctica, entonces, vamos a establecer esa entrega de forma individual. Decíamos, va a haber dos entregas por cada unidad. ¿Sí? Las dos cosas, dos trabajos por cada unidad. Los trabajos, ¿qué van a hacer? Los trabajos son, por ejemplo, participar en el foro, enviar documentación al foro, hacer búsquedas en las bibliotecas virtuales. Ese tipo de cosas así muy prácticas. Entonces, es parte del aprendizaje el que no salga. O sea, si hay gente por ahí, yo sé que hay gente que es tecnofóbica y hay gente que es tecnofílica. Y estamos así de todos acá. Entonces, vamos a apoyarnos entre todos. Vamos a tener paciencia con la gente que va lento. Pero también, el tema que uno vaya lento no quiere decir que no va a presentar. Porque, repito, esta es una materia práctica. Entonces, va a ser muy importante que ustedes hagan los trabajos. Por otro lado, también es importante saber que las pruebas van a ser también prácticas. O sea, la prueba no va a ser un cuestionario porque un cuestionario sobre tecnologías es ridículo. O sea, yo voy a poner algo, ustedes pueden googlear y no es eso lo que queremos evaluar. Lo que queremos evaluar es que ustedes realmente hayan aprovechado las experiencias de aprendizaje que estuvimos ofreciendo o comentando. Entonces, va a ser también bien práctico todo. Obviamente, como eso tiene que quedar registrado y todo eso, voy a ver alguna forma de que se hagan unas entregas individuales como para poder hacer bien práctico el examen. Bien, entonces, aquí tenemos 40% distribuido del proceso y luego de eso tendríamos el 60% del examen final. Ustedes saben de que tienen que tener el proceso para poder rendir el examen final. No pueden, por ejemplo, solamente presentarse a rendir con el examen final. Tienen que tener algo de proceso. Y según el reglamento también, eso es una cuestión que ya lo vivimos el año pasado, el reglamento habilita la entrega del trabajo práctico, como dice eso el reglamento, hasta el último día anterior al primer llamado, dice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los trabajos prácticos van a quedar abiertos para que se entreguen. Obviamente, yo voy a poner un indicador que sea puntualidad. ¿Se entiende? Entonces, el que entrega tarde sabe que tiene ese descuento, pero igual va a contar la entrega. Entonces, por ahí hay gente que todavía se sigue escribiendo, lo que sea. Entonces, igual va a poder realizar la entrega con un pequeño descuento de puntos, pero lo importante es hacer la entrega. Lo que yo quiero que ustedes siempre revisen es el foro donde yo voy a estar informando de todas las actividades que se están entregando, las actividades pendientes, y en la medida que se vaya evaluando las actividades, ustedes van a recibir ya la calificación. O sea, ustedes hacen la entrega y ya va a ver la calificación de esa entrega. De esa manera, ustedes van a poder saber si ya se calificó, si falta calificar, y obviamente, si hay alguna duda del porqué de la calificación, ustedes van a preguntar cómo corresponde. Entonces, si hacemos eso de forma paulatina, no todo desesperado allá por fin del año académico, ¿verdad? Sino que lo hacemos de forma paulatina, no va a haber ningún problema porque vamos a ir trabajando sobre un proceso. Entonces, eso es muy importante que hagamos ese proceso. Como psicólogos, nosotros tenemos que valorar mucho esa construcción de proceso, porque si no, lo que estamos haciendo es una fotografía de una situación que muchas veces no es la realidad. Para mi criterio, yo te lo voy a decir de forma muy personal, el examen final no es un aval de que el alumno entendió o no entendió. Para mí no, porque en el examen final uno puede estar preocupado, puede estar con otras cosas, de repente rinde re mal, no quiere decir que no sabe. Sino que en ese momento no pudo rendir por alguna cuestión. Entonces, por eso es que yo soy muy fanático de la evaluación de proceso. Y si pudiese, cambiaría, invertiría, de hecho, haría proceso 60% y final 40%. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Eso es algo que ahora, porque se hace de forma virtual, no más adoptó o siempre fue así? Siempre fue así. Lastimosamente siempre fue así. Ok. Entonces, como no podemos salir del reglamento, de la universidad, entonces lo que podemos hacer es adaptar. En este caso, lo que yo estoy haciendo es adaptando ese 40% que me da la libertad de distribuir, distribuir entre el trabajo práctico y el examen de modo tal que el trabajo práctico pese igual que los dos exámenes. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan importante como rendir, entregar todos los trabajos prácticos. Y para no hacer un trabajo extenso que les saque el sueño hacia el final del año académico y que coincida con los parciales, que coincidan con el final, lo que vamos a hacer son varios trabajos pequeños, cortos. Y van a ir sumando. ¿Sí? De modo tal que eso no, que esa suma de trabajo ya sea el trabajo práctico. Para que no tengan que tener una presentación a fin de año. Porque eso es muy traumático que todas las materias piden al fin del año, sí, del año académico. Todos quieren, todos los profes piden y ustedes se desesperan todos porque tienen que cumplir con todos y todos los trabajos generalmente son importantes, son largos. Entonces, en vez de tener un trabajo largo, vamos a tener varios trabajos cortos. Pero eso va a implicar también una responsabilidad de ustedes de enterarse cuáles son los trabajos. Tengo una situación muy simpática que a finales del año anterior hubo una alumna que me escribió enojadísima a ella porque me dijo que ella no se enteró que había trabajo práctico. Yo no sabía que había trabajo y ya terminó en el año, ¿verdad? Entonces, más o menos me sentía a decir, ¿cómo es posible? Y yo siempre dejé las clases grabadas. Yo antes grababa en Zoom, alzaba en YouTube y a través de eso toda mi aula tiene las clases que teníamos y si por lo menos miraste el video vas a enterarte que había un trabajo para la unidad, tanto otro trabajo. Entonces, ahí uno se da cuenta un poco de que realmente hay mucha, digamos, mucho desaprovechamiento. Hay gente que no entró ni idiota, o sea, ponele que empezó a mirar el video y seguramente salió antes de terminar o lo que sea. Entonces, el que se perjudica realmente es el alumno. Porque yo tengo un contrato de un año, a mí me van a pagar, yo puedo aplicar las pruebas, aplaza el que aplaza, pero ustedes son los que van a aprovechar o no aprovechar la situación. Entonces, en ese sentido es lo que yo quiero que ustedes sean muy preguntones y que podamos hacer esa interacción, que ustedes traigan cosas. Y mira, profesor, en tal materia nos dieron esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué programa podemos usar? ¿Qué tipo de búsqueda? ¿Dónde buscamos? ¿Sí? Que sean curiosos y que podamos realmente tocar cosas nuevas. Entonces, eso un poco es la razón de mi materia. Yo no quiero presentarnos más que estamos dando tal cosa, tal cosa, sino que realmente ustedes aprovechen eso. Y si por ahí hay un programa nuevo o una aplicación nueva que les parece interesante, traemos, analizamos y vemos cómo usar. O sea, no tengo ningún problema que agreguemos cosas. Cero estrés con eso. ¿Hay suficiente tiempo como para hacer eso con tiempo? Yo puse las aplicaciones que me parecen más importantes. No quiere decir que sean todas, pero estas aplicaciones son, como les decía, para poder hacer las búsquedas en sus trabajos prácticos y sobre todo para poder trabajar en equipo, porque ahora no nos podemos reunir físicamente. Entonces, tener herramientas donde ustedes puedan hacer un trabajo grupal todos juntos, sin que tengan que estar enviándose correo electrónico y perdiendo muchas veces datos, ¿verdad? Porque eso también era una mala costumbre de mi época. Empezamos a usar el correo electrónico y teníamos una acumulación de correo electrónico. Ya no sabíamos más en cuál estábamos. Era versión 1, versión última, versión última, versión última de la última revisión, de la última revisión de la revisión, y así después teníamos 5, 6, 10, ya no sabíamos más cuál era el último, ¿verdad? Era todo un tema. Y hoy en día es muy fácil trabajar en grupo utilizando esto. Acá alguien puso en el chat que hay una aplicación de Guaraní. Supongo que es muy buena. Yo no vi todavía. Podemos analizarla y ver la utilidad que tiene. Hay muchísimas aplicaciones, así que yo les conmino, les animo también a que traigan esas aplicaciones y vamos a revisar a ver dónde podemos usar, qué aplicabilidad tiene y darle la mayor cantidad posible de herramientas, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco, voy a abrir mi... Profe, ¿vos no vas a dar trabajos grupales? Y... Vamos a ver cómo vamos interactuando. Yo creo que en algún momento tal vez sí, ¿verdad? Puede ser la mayor... Vamos a empezar con los trabajos individuales y vamos a trabajar en grupo, de hecho. Pero un poquito más adelante tal vez, cuando ya haya mayor interacción, porque ustedes se supone que se están conociendo, todavía no saben como quién se llevan mejor y un poco armar un grupo de trabajo es... medio difícil todavía. Entonces, los primeros trabajos yo creo que van a ser... Sí, vamos a trabajar en forma... ¿Cómo se dice eso? Un poquito colaborativa, pero las entregas van a ser individuales y la evaluación por el momento va a ser individual. Tal vez, después de unos cuantos meses de interacción, sí podamos plantear hacer el tema de trabajo grupal. Es muy lindo hacer trabajo grupal porque uno se ensaya para la vida, porque la vida no es sentarse a trabajar solo en un escritorio. Esa es una utopía que nos malacostumbramos y después nos cuesta... Como psicólogos nos cuesta integrar los equipos de trabajo. Eso yo les digo ya como experiencia personal también, de repente es muy bueno trabajar con gente diferente. Y cuanto más diferente es, es mejor todavía. O sea, no hay que tener miedo de trabajar porque de repente eso tenemos culturalmente introyectado. Lo que es diferente es peligroso o no me animo o no sé si voy a calzar, si alguien piensa diferente de mí. Y al contrario, cuanto más diferente es el pensamiento, se crea eso que se llama pensamiento divergente, que es una clave de la adaptabilidad, que es lo que hace que la gente pueda adaptarse a escenarios nuevos. Y esa parte es un tipo de inteligencia. Anteriormente pensábamos que la inteligencia era un solo factor y ahora sabemos que hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencia de diferentes tipos. Entonces, imagínense que podamos trabajar con gente que tenga muchos tipos de diferentes inteligencias, cada uno trabajando desde lo que sabe y quiere, puede y le gusta. Y sí, claro, mientras seamos responsables. Por eso digo, el problema del trabajo en grupo es aquella persona que figura nomás en el grupo. Esa persona que está nomás ahí, tiene su nombre, pero siempre voy a tratar de incluir en la... Si vamos a tener trabajo en grupo, alguna rúbrica en donde los compañeros puedan evaluarse entre ustedes, pero de forma anónima. O sea, va a haber el listado de compañeros y van a tener que votar y ponerle el puntaje de forma anónima al compañero para que yo saque la calificación también ahí. O sea, también vamos a tratar eso, de que haya mucha interacción, pero sobre todo también darle a las personas que son más dedicadas ese plus, ¿verdad? Sabemos que hay gente que se dedica más y gente que de repente está un poco desconectada y después está la gente que no le interesa absolutamente nada también, que también es una realidad. Entonces, vamos a tener que mediar y contenernos seguramente entre todos. Y sí me gustaría que siempre haya mucha comunicación, si hay algún tipo de inconveniente, problemas que lo podamos decir. Si no lo quieren decir acá en la clase, le pueden escribir al mensajero privado de la plataforma. Enseguida voy a mostrar ya todos los espacios de la plataforma. Vamos a mirar cómo enviar un mensaje privado, cómo preguntar en el chat, dónde vamos a poner las clases grabadas, todo eso voy a estar mostrando en un ratito más. Entonces, también es mi costumbre cada una hora hacer un pequeño corte, como para tomar agua, irnos al baño, estirarnos un poco, caminar acá, aunque sea alrededor, y venir y sentarse otra vez. Eso es muy importante para oxigenar el cerebro, porque es totalmente antipedagógico estar tres horas frente a la computadora. Eso es algo que no es cierto, que se aprende así, ¿verdad? Entonces, eso también. A ver, ¿qué más? Por ahí puede ser también que parte de la experiencia educativa sea leer un material. Entonces, quizá, en vez de estar conectado a nosotros, yo voy a dejar un material, que tengan que leer ese material, y después nos juntamos a trabajar sobre ese material. Esa estrategia se llama Flipped Classroom, que es aula invertida. Primero se entrega el material, ven el video, o leen el material, y después nos juntamos a trabajar sobre eso. Es como invertir, porque generalmente suele ser más al revés. Primero damos la información, y después damos lo complementario. Y ahora, se puede hacer también esto, se recomienda, de hecho, para salir de la rutina. Porque si no, todo es igual. Vamos a tratar de que eso no sea así. Bueno, ¿qué más? Voy a abrir entonces mi aula. Voy a presentar toda la pestaña, y van a poder ver todo lo que yo estoy viendo, de hecho, en mi computadora. Si alguna vez se quiere abrir mi computadora, ahora, está a media lenteja. ¿Profe? Sí. En el chat preguntan, ¿cada cuánto vamos a entrar a la videoconferencia? Hola. ¿Me escuchás, profe? Yo te escucho perfectamente. No sé si vos escuchás. Sí. Te decía nomás que en el chat preguntan, ¿cada cuánto tendríamos la videoconferencia? Y yo estoy pensando que sea, mi idea es hacer por lo menos cada 15 días, que sea así, sincrónico, y lo que decía, ahí desarrollar todo lo que es la parte un poco teórica, empezar la práctica, y dejar la otra sesión como para lo práctico, estar yo acá conectado, pero ya en modo, ¿cómo se dice? Atención al usuario. Para las dudas y todo eso. Por ahí puede ser que sea también una... Psicología informática está. Que sea una... Una cuestión más práctica. De hecho, nos recomendaron de que no, que tratemos de no hacer las videoconferencias todas las semanas. O sea que, tratar de alternar un poquitito para, para dejar un poco más de espacio para, para todas las materias, ¿verdad? Porque para no cargarles demasiado. Así que, yo no sé cómo ustedes están, eso, viendo con los demás profesores. Yo me adaptaría a, a lo que vayamos decidiendo. Esto es lo que tienen en la, en la plataforma. Ahí podemos ver la fundamentación. Y los objetivos. Fijémonos que justamente, entre los objetivos, está esto. Que ustedes puedan discriminar, qué tipo de, herramientas pueden utilizar, en la parte personal, y la parte laboral. Y por supuesto, apuntar mucho a lo que es la investigación. ¿Están pudiendo ver la, la guía? Sí, profesor. Sí. Bueno, también, vamos a ver, algunas herramientas, para poder trabajar en equipo. Entonces, aquí, con las herramientas, siempre de código abierto, esto es una característica, que está en todas las aplicaciones, estoy sugiriendo, que sean aplicaciones gratuitas, que sean aplicaciones livianas, que sean aplicaciones seguras, que no, no, no va a darse el caso, que ustedes bajen de repente, a un gestor bibliográfico, y le llega un virus, por ejemplo. No, son todos sitios, que están asegurados, y que son fáciles de, de gestionar, y que no tienen ningún costo adicional, sobre todo. O sea, eso un poco, utilicé criterio para, filtrar, el tipo de aplicaciones, que vayamos a utilizar. Y sobre todo, esto, que miremos la importancia que tiene, aprender a utilizar eso, ya sea en el trabajo, o en la, en la vida diaria. Y, aquí vemos, la primera unidad, tiene que ver justamente, con el navegador. Y ustedes me dirán, ¿por qué Google, y por qué no Firefox? O por qué no, ¿cómo es que se llama el de, de la Mac? Safari, ¿verdad? Y justamente, porque Google es el que tiene, un poco más de prestaciones gratuitas, sobre todo, orientadas al área de la, de la educación. Y, porque, la mayoría de las herramientas, también son genéricas. ¿Qué quiere decir eso? Que están presentes, en todos los navegadores. Por ejemplo, ahí, ustedes pueden ver, los filtros de búsqueda, los marcadores, como para dejar los sitios, que utilizamos más, a menudo. Y, los menú, que nos permiten guardar, cierto tipo de, información, están presentes, en todos los navegadores. Entonces, mirando un poco, lo que tiene Google, también eso podemos extrapolar, por ahí, alguien quiere, quiere mostrar, cómo utiliza otro navegador, estaría excelente. Los operadores boleanos, son justamente, unos, algoritmos, que se utilizan, en las búsquedas, sobre todo, la búsqueda indexada, de información científica, que nos permite, combinar, palabras clave. Algunas veces, tenemos un tema, que queremos buscar, y no sabemos, cómo buscar, y tenemos, dos opciones. La primera, que tenemos, una cantidad exagerada, de resultados, seis millones, siete millones, de resultados, entonces, no podemos, mirar, porque hay demasiado mucho, y está el otro, extremo, que es, que probablemente, si se trata, de un, un tema muy, muy difícil, o complicado, no, no, no encontramos, información, entonces, vamos a ver, cómo utilizar eso, para, hacer las búsquedas. Las netiquetas, voy a ir marcando así, entonces, eh, Profe, una consulta, ¿por qué se llama, booleanos, o booleanos? booleanos, es, porque, el que creó, se llama George Buller, entonces, es con dos O, no, no es que es un error, es con dos O, porque su, vamos a decir, el que desarrolló, ese algoritmo, tiene ese apellido, Buller. Genial. Las netiquetas, tienen que ver, con algunas, eh, capacidades comunicacionales, que tenemos que tener en cuenta, a la hora de, conversar, por este medio, le voy a dar algún anticipo, por ejemplo, no escribir todo en mayúscula, porque en un medio virtual, escribir en mayúscula, equivale a gritar, ¿verdad? eh, tener cuidado, como se escribe, tener cuidado, de los temas, que se van a tratar, porque estamos, sin conocernos, sin tener una interacción, directa, estamos teniendo, contacto, entonces, nosotros no sabemos, qué le puede molestar, a una persona, con qué se puede ofender, qué tipo de, eh, cómo se dice eso, sensibilidades, tiene, entonces, muy importante, guardar cierta, digamos, ciertas formas, en el momento, de comunicarnos, y vamos a ir viendo, cuáles son eso, a eso se refieren, las netiquetas. Lo que tiene que ver, con identidad digital, es mirar un poquitito, eh, evaluar, el tipo de información personal, que tenemos en internet, cómo impacta eso, en el ambiente laboral, eh, puedo no perjudicar, una, una publicación, que yo haga, hoy, dentro de cinco años, cuando me presenta, un concurso público, de oposición, se tiene en cuenta, o no, lo que publicamos, en nuestras redes, cómo, cómo, y qué tipo de información, eh, publicar, y, y aquí, con quién es compartir, o sea, vamos a hablar un poquitito de esa parte, y de seguridad virtual también, ¿verdad? Después pasaríamos a la herramienta Google Académico, que es una biblioteca, una base de datos, que guarda, digamos, relación con información científica, entonces vamos a ver dónde podemos ir a buscar información científica, vamos a identificar las distintas fuentes de información científica, vamos a mirar dónde buscar libros, dónde mirar revistas académicas, dónde mirar blogs, eh, y identificar esas, esas fuentes. Después, cuando hagamos las búsquedas, también mirar cuáles son los filtros que podamos utilizar, vamos a ver qué podemos filtrar por año, podemos filtrar, hacer búsquedas por apellidos de autores, por nombres de las revistas o de las editoriales, vamos a ir mirando cómo hacer eso, y los diferentes tipos de citaciones. Según los modelos APA, según, APA es lo que usa nuestra universidad, pero van a mostrar nomás que existen otros modelos también, pero esto yo les voy a dar solamente los ejemplos, no hace falta, nos vamos a desarrollarlo todo en profundidad, porque esto lo van a tener en metodología de la investigación, solamente la aplicabilidad es lo que vamos a mirar acá. Después, eh, vamos a mirar un poquitito lo que son las licencias Creative Commons, o las licencias abiertas, qué cosas se puede hacer, qué cosas no, y cómo utilizar de forma legal la información que podemos sacar de internet. Y después algunas aplicaciones, traductor en línea, eh, cómo usar esto sin internet, ¿verdad? Eh, cómo utilizar el teléfono para escanear un texto, y que eso ya se salga traducido, el calendario, cómo poder programar actividades, cómo invitar a la gente a esas actividades, y vincularle seguramente con el Meet. Los mapas también, son ya herramientas más, digamos, eh, más, ¿cómo se dice? Más específicas. En la unidad 2 tenemos, como ustedes vieron, la unidad 1 sería herramientas de Google en general, y la unidad 2 son las herramientas colaborativas de Google. Y acá sí ya vamos a ir haciendo estos trabajos, eh, de forma más colaborativa. Vamos a ver si formamos los grupos, o trabajamos en el grupo en general. Vamos a mirar cómo utilizar el Google Drive, eh, cómo instalar en la PC, la versión de copia espejo, para que siempre tengan un respaldo, para que en el futuro, si por ahí pierden su computadora, que no, no permitan le darnos eso, pero que por ahí si tienen algún problema, eh, y se quedan sin eso, que puedan tener todo respaldado en la nube. Vamos a también utilizar el escáner de documentos, para generar documentos PDF, con sus teléfonos. Y luego vamos a pasar a trabajar los documentos maestros, le llamamos documento maestro, porque es trabajar sobre una versión única. El caso que yo les estaba comentando a ustedes de los correos electrónicos, verdad, que de repente, yo mandaba un correo, y después, mi compañero, le mandaba a otro compañero, y entonces vamos multiplicando la cantidad de archivos, porque ya no sabemos más cuál es el... Con estos documentos maestros, lo que vamos a estar haciendo es trabajando siempre en la última versión del documento. Y eso vamos a hacerlo, tanto para texto, como para planilla electrónica, y para presentaciones similares a PowerPoint. Entonces vamos a estar utilizando unos programas que funcionan conectados a Internet, que son unos primos hermanos lejanos del Office. No es Office, pero es parecido al Office. Por ejemplo, está justamente el Google Doc, que es el procesador de texto, que tiene herramientas muy parecidas al Word, pero que no es Word. ¿Sí? El Spreadsheet, que vendría a ser el primo del Excel, y presentaciones, que vendría a ser el primo lejano del PowerPoint. Después vamos a aprender a usar Jamboard, que es justamente la pizarra que vieron ahora. Vamos a aprender a enriquecerla, vamos a hacer tormenta de ideas, y cada uno va a ir opinando, y vamos a ir utilizando eso en tiempo real. Y después tenemos una herramienta que va a serles de muchísima utilidad, que es el cuestionario de Google, en donde vamos a practicar, hacer, pasar al formato digital, encuestas, entrevistas, censo inclusive, y vamos a ver cómo generar la planilla de datos de forma automática. Entonces esto va a estar muy importante. Ustedes saben que uno de los puntos más fuertes de lo que es la investigación, me refiero a la tesis, y es justamente el trabajo de campo. Y generalmente el trabajo de campo suele ser hacer una encuesta o una entrevista. Entonces vamos a ver cómo llevar esa entrevista, esa encuesta, al formato digital para poder virtualizar su contenido. Y por último, lo que sería la unidad 2 sería cómo utilizar esta plataforma que estamos utilizando ahora, cómo utilizar el Google Meet, cómo programar una reunión para que ustedes puedan hacerlo también entre compañeros, qué tipo de cosas se pueden hacer, qué tipo de formato de archivo se puede compartir. Y luego pasamos a lo que sería la unidad 3. La unidad 3 vendría a ser gestores bibliográficos. Vamos a hacer hincapié, no sé, acá tuve un lapso mental por lo visto, porque tendría que ser el primero Sotero. Sotero es un gestor bibliográfico, digamos bastante básico, súper intuitivo, livianito, y es prácticamente lo mismo con el Mendeley, solamente que Mendeley no está en español, y yo creo que primero hay que empezar a trabajar con Sotero para después ir a Mendeley. Pero vamos a mirar los dos. ¿Para qué nos va a ayudar el gestor bibliográfico? Para guardar la información científica que encontremos, para curar los datos, ¿a qué me refiero con curar los datos? Completar los datos faltantes, porque hay veces que conseguimos la fuente, conseguimos un artículo, pero le falta alguna información básica, por ejemplo, el año, o le falta el lugar, entonces vamos a ver cómo recuperar eso. Vamos a ver cómo cargar de forma manual un material en físico, porque por ahí puede ser que tengan un libro que necesiten usar, entonces, ¿cómo utilizamos ese libro? ¿Cómo hacemos una carga manual de ese libro? Y después vamos a comparar un poco con Mendeley. Yo creo que más o menos nos va a llevar cuatro clases a terminar un poco esto. Es un poco extenso, pero es más la práctica que otra cosa. Luego pasamos a la unidad cuatro. Vendría a ser análisis y comparación de datos, vamos a ver algunos sitios de internet en donde uno ya puede calcular de manera automática la muestra de un estudio, qué tipo de programa utilizar para solucionar las ecuaciones y eso, por eso no le cuentan a su profe de matemática. Después también vamos a ver algunas aplicaciones, por ejemplo, Gapminder, que es un lugar en donde vamos a poder generar datos de desarrollo y vamos a poder comparar entre sí y generar un informe. Evernote es una aplicación que nos ayuda a enriquecer datos, vamos a poder cruzar datos. Y en la unidad cinco sería plataforma para generación de contenido multimedia, para que ustedes puedan hacer tutoriales, para que puedan grabarse, para que puedan alzar eso en sus redes, para que puedan hacer presentaciones lindas, que sean mucho más atractivas y más útiles que la que podamos hacer simplemente en PowerPoint. Entonces vamos a ir un poco a esto, cómo hacerlo bien interactivo, cómo hacer algo novedoso. Y la última unidad sería trabajar un poco las plataformas de videoconferencia y aquí yo sí creo que va a ser probablemente el examen, quizá el examen final vaya a ser un examen grupal en donde cada grupo le va a tocar presentar una de estas plataformas, presentar cómo funciona, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y le va a tocar dar una exposición en esa plataforma que le toque. Obviamente vamos a hacer esto todo de forma aleatoria para que no haya ningún problema, ¿sí? Así que probablemente esta unidad sea y sí probablemente sea en grupo. Pero obviamente es yo, lo era yo. Va a ser un promedio entre la calificación individual que tengan y la calificación grupal. Y para la calificación individual sí voy a tener en cuenta la calificación de sus compañeros. O sea, en cualquier trabajo grupal va a haber una encuesta anónima en donde ustedes le van a calificar a sus compañeros con indicadores, ¿verdad? De responsabilidad, de interacción, vamos a ir viendo qué indicadores podemos generar y van votando y de esa manera también me van a ayudar a mí a calificarle a sus compañeros porque son ustedes los que tienen que calificar con quién trabajan. Yo puedo calificar la entrada individual, pero ustedes son los que van a calificarle a sus compañeros con quienes trabajan. Y bueno, acá está un poco la metodología, lo que les venía diciendo, vamos a utilizar el Moodle con todas sus herramientas que en la segunda hora voy a mostrar. Vamos a utilizar esta videoconferencia que vamos a grabar y también vamos a generar vamos a generar al final de cada unidad unas preguntas. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Parte del trabajo práctico que se va a hacer va a ser generar preguntas. Ustedes van a tener que entregar por lo menos cinco preguntas y eso vamos a meter en el banco de preguntas de modo que cuando sea el examen vamos a usar esas preguntas. Ya vamos a estar trabajando de hecho sobre los exámenes. Entonces, vamos a tener clases sincrónicas como las de hoy. Vamos a tener clases grabadas que yo voy a entregarles entregándole algún trabajo que tienen que hacer en el día. Si no tenemos clases sincrónicas va a haber una clase grabada con una tarea que se tiene que hacer y yo al pendiente de poder interactuar con ustedes. Foros de discusión. Entonces, puede ser un trabajo puede ser entrar a hablar sobre un tema en un foro y esa participación en el foro va a tener unos criterios de modo que ustedes ya van a saber por qué se les puso X calificación. Va a ser un criterio de extensión. Por ejemplo, extensión, originalidad, interacción, responsabilidad, puntualidad. Todo eso va a estar bien especificado y cada uno ya va a saber en dónde le falta mejorar. Y los materiales de lectura que tienen también dentro de esto voy a pasar a mostrar dónde. La evaluación entonces va a ser en algunos casos entregas de tareas, decíamos, pueden ser individuales, en este caso van a ser individuales. Wikis son documentos que vamos a hacer de forma colaborativa, en este caso puede ser que sea un trabajo grupal, sin embargo, dentro de las wikis cada aporte de ustedes se va a ver de forma individual. O sea, yo voy a poder calificar, a pesar de ser un trabajo grupal, voy a poder calificar de forma individual. Elaboración del glosario técnico, vamos a ver si podemos implementar la actividad de taller. Es muy interesante, pero vamos a, vamos de a poquitito. Taller es una posibilidad que tenemos de, se hace una entrega de un documento y esa entrega es evaluada por los compañeros. O sea, un compañero le evalúa al otro compañero. ¿Se entiende? Entonces, este compañero evalúa aquí y este compañero recibe otra evaluación. La plataforma lo que hace es entregar en forma aleatoria las entregas, valga la redundancia. Entonces, el compañero evalúa el trabajo y después el profesor también tiene que evaluar el trabajo. Uno a uno. ¿Qué es lo que hace la plataforma? La plataforma saca un promedio de la evaluación del compañero con la evaluación del profesor. Saca un promedio. ¿Qué pasa si es que hay una, no sé, por decirle, para el compañero es demasiado malo el trabajo y les pone un un 2 de 10, por ejemplo, ¿verdad? Y el profesor agarra en cuenta que es un trabajo excelente. Entonces, en ese caso, también el profesor puede dejar sin efecto la calificación del compañero y queda solamente con la calificación del alumno. Entonces, eso vamos a ir trabajando de a poquitito, pero es una herramienta súper interesante para una evaluación, digamos, una coevaluación, y después tenemos también en los cuestionarios de Moodle que vamos a ir construyendo con la, digamos, con la aplicación de esas preguntas en el banco de preguntas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a generar el banco de preguntas. un ratito ya regreso. Bien, entonces, a lo que iba, creo que dice también, bueno, simplemente está especificado en la metodología que van a haber varias entregas, ¿verdad? Que las entregas van a tener varios criterios. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Y comunicación vamos a mirar ahora en el aula Y después tenemos ya la calendarización que pueden fijarse Ahí está fecha por fecha Cómo vamos a ir desarrollando las unidades Tienen también ahí accesadas los materiales Por ahí los materiales pueden cambiar también Puedo actualizar, poner un material un poco más nuevo Pero no va a cambiar mucho Y bueno, lo otro que ya vimos también Es la distribución de la evaluación Para que quede bien claro desde el vamos Voy a apreciar muchísimo su presencia En el sentido de que Y no discriminando al que no puede conectarse Al que no puede conectarse puede ver el video Y entregar su trabajo O sea que acá la evidencia de que sigue en el proceso Es que hagan las entregas Esa es la evidencia por la que yo me voy a guiar Para poder ser justo Porque si tuvimos problemas de gente que jamás se conectó Que ni siquiera vio los videos Y de repente están rindiendo Entonces eso yo creo que Si tenemos un buen control del proceso Vamos a poder No caer Porque lo importante acá es que la gente que es Dedicada pueda tener también su premio Y ayudarnos entre todos Eso un poco es la propuesta Profe, tengo una concierta Sí, Eliana Bueno Hay veces por ejemplo Yo en lo personal Trabajo a veces a la tarde A veces hasta las 3 A veces hasta las 4 A veces hasta las 5 A vos Profe No te figura Como No te llega el correo Quien está abriendo el enlace Nosotros tenemos la posibilidad De dar check A las actividades que ya vamos realizando En la plataforma De hecho yo tengo posibilidad De ver Quien entregó y quien no entregó Vamos a suponer Yo doy una tarea Y en la tarea me va a salir Que yo tengo Un ratito porque En la tarea me sale Cuántos alumnos están inscritos Y me sale cuántos alumnos entregaron O sea yo sé exactamente Quien entregó y quien no entregó la tarea Antes de entrar a calificar Y una vez que yo entro dentro de esa tarea Puedo mirar otra vez Quien entregó Quien entregó con retraso Quien no entregó O sea es así muy claro Yo eso les quiero mostrar justamente Ahora en la segunda hora Que miremos la plataforma Que hay una Digamos una forma de hacerlo eso ¿Sí? Entonces Yo quiero hacer un pequeño corte ahora Porque tengo una emergencia Que atender aquí Que está alguien afuera Esperando Entregar algo Y volvemos en diez minutitos ¿Les parece? Porque son justamente una hora Que nos estamos conectando De cada una hora Yo quiero hacer un cortecito Nos levantamos Tomamos un poco de agua Y volvemos otra vez ¿Está bien? Salve profesor Salve profesor Genial Perfecto profesor Salve profesor Salve profesor Salve profesor Salve profesor Salve profesora Salve tú ¿Cola as Yah? Salve macro Gracias. 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 Casi, casi ya está saliendo. Un poquitito de práctica y va a salir de la segunda parte. Gracias, Gabriel, por ese concierto. Gracias. No, por favor, esta va a tener... tengo que practicar mucho aún. ¿Sabes, Gabriel, que esa música, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando yo era joven estudié Secretaría Ejecutiva? La Marcha Turca. La Marcha Turca, ok. Y teníamos que practicar con la máquina de escribir hacia Cera, la de Cera, y nos ponían esa música, así para tener ritmo, tan, 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 y me hace recordar de ese curso nomás luego. ¿En serio? Eso es muy loco, la verdad. No me imaginaba que se harían así ese tipo de prácticas. Sí, así era antes, porque antes la computadora no existía. Bueno, cuando yo era muy joven, no voy a decirles mi edad, pero hace mucho, mucho tiempo de eso. Y fue un curso que me ayudó mucho porque me ayudó en la parte de reacción y eso, y por más de lado. No le voy a decir cuánto, pero sí hace mucho, mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a mirar la plataforma. Yo les invito, si ustedes quieren, pueden entrar a mirar o pueden mirar mi proyección, no hay problema, cómo les quede mejor. Y mostrar un poco algunas herramientas básicas para practicar algunas, ¿verdad? Sobre todo, que van a ser unos útiles. Quiero que me confirmen, por favor, si pueden ver la plataforma. Sí. ¿Sí? Excelente. Bien, entonces aquí tenemos la guía didáctica, la que estuvimos mirando recién. Tenemos ahí, disponible, el que quiere imprimir puede imprimir, el que quiere bajar puede bajar y tenerlo en PDF. Ya depende de cada uno. Y tenemos un primer recurso que es el foro, ¿sí? He visto que muchos de ustedes ya estuvieron trabajando en el foro. Verón, el de consulta era el de presentación. Creo que estamos abajo, ¿verdad? Acá está, el foro de presentación es el que estuvieron trabajando. Pueden ver de que se maneja como si fuese un chat. Yo creo que están bastante familiarizados con esto. Aquí lo importante que quiero mostrar es justamente que tenemos dos opciones que podemos realizar después de hacer una interacción. La primera sería una vez que yo ya he hecho la interacción, puedo editar. Como yo soy profesor, tengo el permiso de editar los mensajes, pero ustedes como alumnos solamente van a poder editar sus mensajes propios. O sea, no van a poder editar los mensajes de sus compañeros. Solamente van a poder editar, borrar y cambiar los mensajes propios. Tampoco van a poder borrar los mensajes de sus compañeros. Otra cuestión importante es que para saber que alguien responde, vamos a ver que cuando hay una respuesta, en este caso, mi, digamos, el que inició Hilo fue esta propuesta mía de aquí arriba. Y podemos ver que hay una pequeña diferencia de ubicación más hacia la derecha. Entonces, siempre la respuesta al tópico está un poquito más a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el resto de estos mensajes están como respuesta a este primer mensaje que está aquí arriba. Entonces, esa es la lógica de mirar un poco esto. Entonces, va a haber algunas veces que yo les voy a pedir, como parte del ejercicio, que entren a dar su opinión en el foro. Y es así mismo como hicieron acá, correctamente. Acá cada uno de ustedes se estuvo presentando un poco. Entonces, de esta forma lo harían. Y también les pediría, por ejemplo, que respondan o que opinen sobre la opinión de dos o tres compañeros. Que sería el criterio de interacción. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Es yendo a responder el mensaje del compañero. Vamos a suponer que yo quiero responderle acá a Diana. Entonces, lo que voy a hacer es responder este mensaje de Diana. Y va a quedar debajo del mensaje de Diana. ¿Está? Entonces, una vez que yo haya hecho la respuesta. Ahí puedo darle enviar al foro. Ahora, si yo quiero personalizar esto, y esto es bastante interesante cuando el contenido es más largo. Entonces, puedo ir aquí en avanzada. ¿Sí? En avanzada lo que voy a tener van a ser más herramientas de diseño para la parte del procesador de texto. Entonces, ahí lo que vamos a poder poner es, de repente, en el nombre, mi estilo de reacción suele ser este. En el nombre pongo aquí en negrita y mi firma pongo en negrita y en itálica. ¿Sí? Esto obviamente va a depender de cada uno, pero ahí tienen las herramientas de edición. Entre las herramientas de edición también pueden ver aquí que podemos ubicar, por ejemplo, un link. Si yo quiero, tengo un link que quiero que se abra. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a ver, el link a Google Académico. Vamos a suponer que yo quiero compartir, entonces copio el link y voy a ir al mensaje. Es un gusto este que, por ejemplo, quería compartirte el link del Google Académico. Entonces, lo que yo voy a hacer es determinar dónde quiero que vaya este link que copié de acá. Puede ser también aquí copiar, control C, es lo mismo. Y vamos a suponer, entonces, que quiero que eso esté. ¿Puedo poner en la palabra link o puedo poner en la palabra Google Académico? Como ustedes quieran. Y agrego el link. Ahí. ¿Sí? Entonces, lo único que hago es pegar el hipervínculo y le doy insertar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una persona que lea esto al hacer clic acá, directamente va a abrirle el Google Académico. Esa es la manera de enriquecer un texto con lo que sería un hipervínculo. Entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Tengo hecho ya el texto. Acá fíjense que también puedo enriquecer con algún archivo. Por ejemplo, yo puedo enviar un archivo. Opino algo y digo, bueno, yo opino tal cosa y envío este archivo para que ustedes puedan ver de lo que estoy hablando. Entonces, aquí podemos cargar un archivo. ¿Cómo cargamos un archivo? Facilísimo. Podemos soltar directamente en esta zona, como si fuese un pendrive. Como si fuese el Google Drive. O podemos ir aquí, seleccionar un archivo y navegar por nuestra computadora buscando el archivo que quiero compartir. Es igual de, digamos, igual de fácil. Hay varias formas de hacer lo mismo, así que eso es, va a depender de cada uno ya encontrar la manera más fácil de poder llegar a lo mismo. Ahí, entonces voy a cargar esto. Siempre le voy a dar subir. Y esta es una manera como puedo compartir. En este caso me dice que es muy grande, voy a tener que comprimir seguramente, porque no puedo compartir los archivos muy pesados. Y esa guía es muy pesada porque tiene muchas imágenes. Pero puedo cargar otras. Vamos a ver otras. Aquí, por ejemplo, quiero compartir esta imagen. Eso sí va a subir porque es muy pequeño. Y ahí van a poder ver, aquí pueden agregar varios contenidos, hasta 10. Y doy enviar al foro. ¿Y cómo queda entonces esto? Y ahí vamos a ver. Voy a buscar a la persona a quien yo le respondí. Y ahí tiene que estar mi respuesta con todos los agregados que acabo de hacer ahí, ahora. Ahí está el foro de Diana, el mensaje de Diana. Y acá está la respuesta. Como ustedes pueden notar, está un poquitito más a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que este mensaje que está acá es una respuesta o está contenido en este mensaje de aquí. ¿Sí? Entonces esa es la manera de responder. ¿Por qué les muestro esto? Porque en algún momento yo les voy a pedir que interactúen con sus compañeros. Les voy a pedir, responda a tres opiniones de sus compañeros. O fundamente. Entonces, esta es la forma como lo van a hacer. En este caso, como yo soy dueño de este foro, yo puedo borrar este mensaje. Ustedes confirman que van a poder borrar y editar los mensajes que ustedes mismos hagan. Pero no van a poder editar los mensajes de sus compañeros. Entonces, en lo que es el aula en sí, este primer foro ya nos vamos a usar ahora. A partir de ahora vamos a usar el foro de desarrollo de asignatura. ¿Ok? Este foro es solamente para presentarnos y para mirar, para practicar un poquitito cómo funciona el foro. Los que todavía no se presentaron, me gustaría que lo hagan para ir practicando el uso del foro. Ahora, ¿cómo se presenta un foro? Esto también es algo importante. Un foro es un espacio en donde podemos tener varios temas. En este caso, acá hay un solo tema que se llama consultas y sugerencias. Entonces, la idea es que ustedes puedan entrar aquí en consultas y sugerencias y puedan, respondiendo a este mensaje, donde yo les digo que está en una manera de sincronizarlo en unicano, puedan ustedes preguntar, sugerir o realizar cualquier tipo de ampliación de la información que estén necesitando. ¿Por qué es importante utilizar el foro? Porque todo lo que ustedes escriban acá leen todos los compañeros. Entonces, de repente, esa información que se le pasa a una persona, todos leen y les sirve, porque puede ser que haya muchas personas que están con la misma duda. Entonces, de esa manera, compartimos información. ¿Pero qué pasa si es un tema muy delicado y que yo no quiero que todos los compañeros lean y que yo no me siento cómodo con eso? Si yo creo que solamente el profesor lea, entonces, para eso, la otra alternativa va a ser justamente el uso del mensajero. ¿Cómo vamos a usar el mensajero? Fijémonos que aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos la barra de navegación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una solapita que dice participantes. Cuando damos clic a participantes, tenemos un listado de nuestros compañeros. ¿Pueden ver ahí? ¿Sí? Están todos los compañeros que están matriculados en el aula. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que yo quiero enviarle, vamos a ver un poco a alguien que esté conectado. ¿Quién está conectado que pueda hacer una prueba piloto con él o con ella? Que me diga yo. Que podamos interactuar en el mensajero. Yo estoy conectado, profe. Maribel y Gabriel. Les voy a enviar un mensaje a cada uno. Maribel Ojeda y Gabriel Luis. Yo estoy como Alma Ojeda. Alma Ojeda, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el nombre? Eso es importante también. Vamos a suponer que yo quiero buscarle a Alma Ojeda. Muy bien. Vamos a buscar entonces. ¿Cómo busco a Alma Ojeda? Porque acá hay muchísima gente. Tenemos cuatro páginas de mucha gente. Entonces, para eso tenemos acá. Tengo ahora 67 personas inscriptas. Y yo quiero buscarle a Alma Ojeda. Entonces, Alma Ojeda me dice. Acá tengo unos filtros. Y ya es importante porque esto nos va a adelantar trabajar con filtros. Puedo buscar por nombre y por apellido. Entonces, yo puedo hacer un clic en A. Y me va a saltar solamente los que empiezan su nombre con A. Vamos a suponer que siguen siendo muchísimos. Entonces, voy a ir al filtro apellido y voy a irme a la O. Porque es Alma Ojeda. Y ahí ya le tengo a Alma Ojeda. ¿Sí? Ustedes pueden ver también que aquí el profesor puede ver cuántos minutos ustedes estuvieron conectados. También se puede ver cuál es la última conexión que tuvieron. O sea, nosotros podemos ver aquí quién entró, quién no entró, quién. Y no solamente quién hizo la tarea, sino quién está interactuando en la plataforma. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer. Ya le encontré a la persona a quien quiero mandarle el mensaje. Y voy a hacer clic en su nombre para poder acceder a su perfil. ¿Ok? Aquí tengo entonces el perfil. Y fijémonos que debajito de su nombre dice mensaje. Entonces, ahí voy a escribirle. Hola, Alma. Este es un mensaje de pruebas. ¿Sí? Ahí. Y voy a dar clic en enviar. Voy a hacer lo mismo ahora con Gabriel. Voy de vuelta a la tapa participantes. Y voy a irme en G. Y creo que era W su apellido. Ahí estén. Entonces, justamente uso este doble filtro. Porque si no, si yo pongo todos en apellido, me salen todos los que tienen nombre con G. ¿Ven? Para facilitarme, entonces, uso el filtro de apellido. Ahí le tengo a Gabriel. La misma cosa. Mensaje. Ahí. Y envío. ¿Dónde llega eso? Si ustedes ven, yo les pido a los dos que traten de entrar y responderme para que ustedes vean dónde llega la respuesta. Que es en este pequeño chatcito aquí de arriba. Que les va a saltar como los mensajes pendientes. ¿Sí? Aquí. Entonces, esa es la manera de interactuar. Ahí tenemos un chat pendiente. ¿Pueden ver? Ahí, entonces, hago clic y puedo ver el mensaje de la persona. Y al abrir, desaparece mi chat pendiente. ¿Está? Entonces, esta es una manera de tener un chat de forma personalizada para que no todo el mundo pueda ver lo que nosotros estamos escribiendo. La segunda forma, entonces, es la forma pública. Vamos a ir aquí dentro de lo que es el foro de desarrollo de la asignatura. Aquí están los temas. Yo voy a crear un primer tema. Y ya está creado el tema de consulta. Y acá voy a crear un tema que va a ser desarrollo de la unidad 1. ¿Sí? Entonces, como aquí vamos a realizar las pruebas y entrega de las actividades relacionadas con la unidad 1. Y envío al foro. Entonces, ahí se abre un nuevo tema. Fíjense que ahora tenemos dos temas. Un tema es consulta y sugerencia y el otro tema es el desarrollo de la unidad. Entonces, en ese caso, ustedes van a entrar para poder hacer la prueba ahora. Vamos a entrar cuando yo le indique en desarrollo de la unidad 1. Y ahí vamos a interactuar con lo que yo les voy a ir pidiendo. ¿Está? Entonces, lo importante es identificar bien qué tipo de herramienta vamos a utilizar. Y siempre yo les voy a ir marcando con la estrellita cuál es la unidad que estamos desarrollando. Vamos a suponer que después ya vamos a dar el de la 2. De la unidad 2. Voy a poner un texto. Entonces, yo voy a cambiar la estrellita a la unidad 2 para marcarles que ese es el tema que estamos desarrollando. ¿Sí? Les voy a ir marcando entonces para que ustedes se orienten cuál es el chat que vamos a utilizar. Porque dentro de un foro podemos tener varios temas. ¿Ok? Ah, ¿profe? Sí. ¿Las estrellas creo que no se marcan para nosotros? ¿Cero que solo se marcan para usted? Sí se marca. Solamente... Ahí intenta darle un F5. Ah, ok. Para que se da un F5 y no se marca. Tendría que marcarse, en teoría. Por si acaso, también me está dejando marcar a mí. Sí, nos deja marcar a nosotros. Bueno, igualmente, creo que acá se puede fijar la discusión arriba. Entonces, puedo hacer esto de fijar la discusión y queda esa marquita. ¿Me pueden confirmar que esa marquita sí sale? Fijar la discusión. Esa marca sí sale. Excelente. Entonces, yo voy a ir marcando los chats dentro de los foros de acuerdo a la unidad que estamos desarrollando. ¿Está? Entonces, igualmente, si por ahí están atrasados y tienen que presentar tareas anteriores, igual van a poder entrar en las unidades anteriores. Van a poder seguir haciendo las entregas. Pero, aquí vamos a marcar cuál es la que estamos desarrollando. ¿Ok? Bueno, a ver qué más. Vamos a hacer entonces... A ver, un poquitito... Ah, otra herramienta es la entrega de trabajos. ¿Sí? Para la entrega de trabajos, vamos a utilizar... Ustedes no lo van a hacer, lo voy a hacer yo, pero voy a mostrar cómo se hace. Entonces, vamos a utilizar el recurso tarea. ¿Bien? Entonces, a esta tarea yo le voy a llamar prueba de entrega. Y aquí, acá yo voy a poner, entonces, aquí se describe... Acá yo voy a poner los indicadores, cómo van a ser indicadores, cómo van a ser evaluados, cuántos puntos van a tener, etcétera, etcétera. Y podría yo entregarle a ustedes un texto o un archivo para revisar. Les puedo poner acá como agregado. Acá yo voy a poner cuándo se puede entregar o no. Puedo dejar esto sin fecha, si no tiene fecha límite, o puedo programar la fecha. Aquí yo puedo permitir entregar hasta un archivo. Acá puedo aceptar hasta archivo de 10 MB, ¿verdad? Y también tipo de archivo. Por ejemplo, yo quiero que solamente me entreguen PDF, entonces voy a ir a PDF. Y voy a marcar para qué, para que no me puedan entregar otra cosa que no sea PDF. O cualquier tipo de formato de archivo que establezcamos, ¿verdad? Aquí está. Ahí, y PDF. ¿Sí? Ahí, guardar cambios. Y también, ahí ya voy a poner cuántos puntos va a valer esta entrega. ¿Sí? Vamos a suponer que va a valer 10 puntos. Y guardar cambios. Entonces, ahí tenemos la prueba de entrega. Entonces, yo ahora les voy a pedir que ustedes entren y me envíen cualquier archivo. Menos fotos raras. Cualquier archivo que puedan compartir conmigo, no importa el tipo, que sea PDF, porque programamos que sea PDF, para mostrarles cómo se va a hacer la calificación. ¿Podrían hacer eso, por favor? Envían cualquier tipo de PDF que tengan para mostrarles cómo queda el resumen de un trabajo individual entregado como tarea. Ustedes pueden ver acá, me dice 0 de 66. 66 son los alumnos matriculados. Me dice que todavía no hay entregas. Yo esto puedo ir dándole F5 para actualizar. Ahí me dice que ya tres personas entregaron. Y me recuerda que esas tres están sin calificar todavía. Entonces, esto se va actualizando. ¿Sí? Está lento la página, profe. ¿Qué tal? Entonces, ahí vamos. Ya tengo nueve. Ya más o menos puedo mostrar. Quiero que sigan entregando igual para que vean cómo esto se actualiza rápido. Entonces, yo entro al trabajo. Ahí me dice, este es un resumen que ustedes no ven. Solamente el profesor ve. Yo quiero que ustedes vean cómo es que nosotros recibimos la información. Entonces, me dice cuántos alumnos están matriculados. Aquí. ¿Sí? Me dice cuántos enviaron hasta ahora. Entonces, se va actualizando. 12. Y cuánto me falta calificar. Entonces, yo entro ahí a ver todas las entregas. Y ahí me sale el nombre de cada alumno. En el caso de los que no entregaron, me sale sin entrega. Y yo voy a ir, en este caso, buscando solamente los que entregaron para proceder a la calificación. Y mostrarles cómo es el proceso. Ahí tengo, por ejemplo, este. Entonces, aquí, idealmente, también, si yo pusiese una fecha de entrega con una hora, me va a avisar si es que se entregó en hora o si se entregó más tarde del tiempo pactado. Sería el caso para los trabajos que tuviesen indicadores de puntualidad. ¿Sí? Entonces, igual, el trabajo va a servir, pero tiene un descuento por entregarse fuera de hora. Entonces, ahí, el profesor, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a suponer, en el caso de AMBAR, va a entrar en el trabajo de AMBAR. Aquí ya tiene un preview del trabajo de AMBAR. Vamos a suponer, esta es la tarea de AMBAR. ¿Verdad? Puede leer el profesor. Y directamente pasa aquí a calificar. ¿Sí? Califica y, en todo caso, si quiere explicar algo. Ahí. Y va a dar, entonces, guardar y mostrar siguiente. Entonces, yo voy a ir de esta manera, saltando de resumen en resumen. O de tarea en tarea. Y voy a ir calificando. Entonces, el profesor va a tener la información. O sea, que, profe, ya tenemos 10 puntos. Esta es la práctica. Pero sí, va a hacer cosas así, sumamente fáciles todas, ¿verdad? Entonces, por lo visto, estuvieron dando técnicas de estudio, porque muchos me mandan el archivo técnicas de estudio. Es simplemente para que ustedes vean cuál es el proceso, que es un proceso bastante fácil. Pueden ver de que la información es una información muy exacta. Con lo cual, el profesor rápidamente puede ver quién entregó y quién no entregó. Y ustedes también pueden ver, porque eso les queda como pendiente o les queda como entregado. Entonces, no hay ningún tipo de dudas al respecto. No hay, no hay, este, no va a haber desentendimiento de, profesor, te envié mi archivo, no recibí, no recibiste, o por ahí el profesor borra sin querer. O sea, en este caso, no vamos a tener esa dificultad. Entonces, ahí voy a volver a todas las entregas y fíjense que las entregas que ya fueron calificadas tienen su calificación al lado. Vamos a ver un poco si hay alguna que ya ha enviado. Estas todavía faltan calificarse. Ahí, por ejemplo. Ahí. Esta se entregó y ya está calificada y ahí ya tienen el puntaje. Obviamente, cada alumno recibe, dentro de su tarea, recibe este puntaje que el profesor le puso. O sea, que en el momento que el profesor ya califica, ustedes también van a estar teniendo acceso a la calificación del docente. Entonces, no va a haber, en ese caso, problemas. Acá tengo que 15 entregaron y que 9 todavía faltan calificarse. Entonces, el profesor puede ver ahí cuáles trabajos todavía le faltan por calificar. ¿Sí? Este es un recurso muy interesante que vamos a utilizar para las entregas individuales. ¿Sí? Para las entregas individuales. Bueno, también vamos a tener un recurso que se llama Página. Esto es solo para información de ustedes. En este recurso Página, entonces, yo le voy a llamar Clases de la Unidad 1. Profe, discúchame, que te interrumpa. No sé si a mí nomás no me sale o no le estoy entendiendo la plataforma, pero en donde está el estado de la entrega, a mí me sale que está enviado para calificar y abajo me sale calificado, pero no me sale la calificación. No sé si vos no habilitaste eso o cómo sería. A lo mejor, decime un poco tu nombre. Alma. Alma y... Ogeda. Ogeda. Vamos a ver, Alma, ¿cuál es tu caso? Y si le das un F5 para actualizar, ¿qué te sale? ¿No te sale la calificación, 10 de 10? No, profe, ya actualicé y no me sale. Incluso abrí una nueva pestaña y abrí de nuevo la entrega y no. Lo único que sale es, o sea, las cositas verdes, o sea, los regros estos verdes, enviado para calificar, calificado. Bueno, vamos a ver, Maribel, ¿podés compartir tu pantalla? Sí, pero... ¿Sí? Sí. 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 Yo quería enseñar mi micrófono porque ahí está pronto. Sí, un poco más abajo. Ah, qué bonito. Ahí está. Sí, sí. Fíjate que está la devolución, ¿viste? Está, que en el caso que el profe haga, por ahí puede tener también. ¿Por qué es importante la devolución? Gracias, Alma, por hacer esta pregunta. En el CPI no salía diferente, solo por eso era así. Y cuando hicimos el tema del ingreso... No te preocupes. ¿Sabes por qué, Alma, es muy interesante lo que vos me decís, lo que preguntaste ahora? Porque también puede darse el caso. ¿Podés abrir un poco otra vez tu... proyecta un poco otra vez tu pantalla? O sea, ya te quiero mostrar algo desde la pantalla del estudiante. Porque va a haber casos en donde yo les voy a pedir que mejoren su presentación. Vamos a suponer, ustedes hacen una entrega y no completaron todo. O sea, les faltó algunos puntitos. Entonces, yo les hago una devolución, les pongo un puntaje y les digo, puede mejorar. Vamos a suponer. Entonces, ¿qué vas a hacer vos, Alma? Vas a irte donde dice editar entrega. Eso. Y ahí vas a cambiar, vas a borrar ese que entregaste, haciendo clic encima, hacer clic encima. Ahí podés borrar, allá arriba, arriba, ahí. Borras y le vas a reemplazar por el archivo mejorado y vas a volver a enviar. ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que vamos a tener una interacción en donde yo puedo hacer una corrección parcial, les cargo una nota parcial y después ustedes pueden mejorar aún la entrega. Y por eso me pareció muy importante que muestres cómo se ve para que ahí también puedan tener esa opción de editar. Me parece fantástico porque de repente, inclusive, hasta antes que el profesor corrija, a lo mejor por ahí se acordaron de que hay algo importante y pueden entrar y pueden editar sin ningún problema. Esta también es una configuración de la plataforma. Hay una configuración que solamente permite entregar una vez y ya no más. Pero yo tengo configurado para que ustedes puedan editar en cualquier momento. Ustedes pueden agregar, cambiar, borrar, reemplazar sin ningún inconveniente. ¿Sí? Así que excelente esa acotación que pudiste hacer. ¿Dejo de presentar, profe? Sí, sí, está bien. Puedes dejar. Bien, entonces, el foro, el foro va a ser multipropósito. Voy a volver a presentar yo. Vamos a utilizar un foro, dijimos, el mismo foro vamos a utilizar. Vamos a mirarlo acá. Vamos a tener dentro de este mismo foro, el de consultas y sugerencias, donde ustedes van a entrar. Y acá pueden, respondiendo, pueden preguntar cosas respecto al trabajo práctico, a los exámenes, a la entrega que se tiene que hacer, respondiendo esto. O sea, ustedes no vayan a, no le den añadir un nuevo tema, sino entren aquí donde dice consulta y sugerencia para que yo pueda ver que eso realmente es una consulta y sugerencia. Es como que van a entrar al chat de las consultas y sugerencias. Y ahí, entonces, dando responder al mensaje, ahí preguntan lo que necesitan que sea aclarado. Entonces, esto que está aquí, vamos a, vamos a editar de forma, vamos a ver si esto lo podemos cambiar aquí o no. Un poquito, para mostrarles cómo también se puede calificar un foro. Vamos a ver. Yo puedo preparar para que este foro tenga una puntuación y vamos a suponer que el va a ser de 10 o de 20 puntos. Y quisiera que entren, por favor, a hacer cualquier tipo de preguntas dentro de este foro. Vamos a usar el foro, el foro desarrollo de la unidad 1, ¿sí? Aquí quiero que, que me hagan algún tipo de, de comentario. Denle responder, me hagan algún tipo de comentario y voy a pasar a explicar cómo se va a ir calificando, en el caso que utilicemos el foro como un trabajo práctico. Ahora mostré cómo utilizamos el foro para conversar, ¿verdad? Pero ahora quiero mostrar cómo vamos a utilizar el foro para evaluar, ¿sí? Así que quiero que respondan ahí el desarrollo de la unidad 1 y a partir de ahí les voy a mostrar cómo, cómo estaremos calificando los foros. De ser un trabajo en la participación en el foro. Acuérdense que tienen que darle enviar al foro. Ah, pues creo que no puedo responder. ¿Cómo te sale? No se puede, profe. Ah, 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 sí, vamos a ver. Enlace permanente, dice profe. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que le pasa entonces. A decir, porque bloqueé este. ¿Pueden ver ahí si es que pueden nuevamente en desarrollo de la unidad 1? Si les da posibilidad. Parece no dar posibilidad, Tom. ¿De responder? No, no parece dar. Voy a intentar un poco con otra, con otro foro desde cero a ver si es una cuestión de configuración. Puede ser una cuestión de configuración. Vamos a ver entonces. Se le vamos a dar foro como trabajo práctico. A lo mejor porque anteriormente a la disponibilización no puse para evaluar y ahora puse y eso le dio alguna dificultad. Entonces, le voy a dar calificación máxima, evaluación, puntuación y le voy a dar 10 puntos. Vamos a ver. Si se fijan, el último foro dice foro como trabajo práctico. ¿Será que pueden entrar un poco ahí? Voy a poner acá práctico. Voy a poner acá práctica. Responder a este mensaje. Vamos a ver si este ya nos permite entonces calificar. ¿Si pueden responder a este mensaje? No deja, profe. No. En realidad todos los foros luego, o sea, todos los foros de debate no deja, en todo sale enlace permanente nomás. Enlace permanente. Bueno, voy a ver entonces. Sí, 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 sí. Porque yo entré, o sea, ahora te puse hola. Ah, a ver. No sé si... Cinco réplicas, sí, acá tengo. Cinco réplicas. O sea, tienen que apretar enlace permanente y ahí te pones responder. Ya. Ahí está, exacto. Denle click en enlace permanente y ahí responden. Dí click en enlace permanente y no pasa nada. no te da, porque mira que a tus compañeros sí le da ¿me estoy presionando? no, yo le di enlace permanente a mí me parece hacer un comentario en este tema si me repitas ¿podemos ver tu Gabriel, tu pantalla? claro vamos a mirar un poco a ver un poco a ver que está muy chiquito ¿qué pasa si le das click en el enlace permanente? me lleva como es como que va más para abajo en la página y no corre nada y allá arriba arriba de la fotito donde dice mostrar respuestas anidadas si abrís no se siente él está en desarrollo de la unidad 1 no está en el por eso es estás en otro lugar este era el anterior que no pudimos hacer tenés que salir salir de vuelta al allá arriba en el número viste el número que dice 970 920 ahí arriba ese es el nombre el nombre en clave de nuestra sector ahí salimos al aula y vamos ahí en el último donde dice foro como trabajo práctico ahí ahí sí eso 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 ahí está porque se mezclaron los dos tipos de foros porque hay un foro que es para dar información y otro foro entonces tengo que separar voy a separar eso ahí ya ahora puedes hacer entonces tu respuesta y yo voy a mostrar cómo voy a proceder a la calificación entonces de acuerdo a la esto voy a probablemente cuando pida yo una entrega voy a entregar una rúbrica donde les voy a decir qué criterio voy a tener en cuenta para la entrega y en base a esa rúbrica se va a cargar acá el total de puntos pueden ver cada una de cada una de las de las interacciones que ustedes tienen acá yo voy a poder ir calificando con calificaciones distintas que obviamente voy a ir poniendo de acuerdo a si cumplen o no cumplen con los digamos con los con los indicadores de la calificación entonces de esta manera se puede utilizar un foro como un trabajo práctico como una pequeña entrega pueden ver entonces vamos a suponer yo califico todo esto y vamos a ver yo voy a calificaciones y esto ya está cargado todo en una planillita acá entonces vamos a ver que en esta planillita si yo busco el trabajo que ahora cargué ahí tengo el foro está cargado y cada uno de ustedes tienen el puntaje ¿ven? entonces de esta manera yo puedo ver quién entregó quién no entregó e inclusive puedo ver la prueba ¿ven? esta sería la entrega que hicieron hace rato aquí también si está calificada va a aparecer acá entonces acá yo tengo como una planilla donde puedo ver también una planilla resumen puedo ver quién de ustedes entregó qué trabajo y ya puedo ver la calificación ¿sí? entonces es algo bastante interesante porque nos mantiene permanentemente informado del desarrollo de todo de todo lo que estamos haciendo entonces eso vamos a ver acá en calificaciones ustedes pueden entrar también en calificaciones solamente ustedes no van a ver las calificaciones de sus compañeros van a ver sus propias calificaciones van a ver el resumen de la actividad y van a ver la calificación que el profesor les dio obviamente si por ahí a mí se me pasa calificar por haberse tan motivo me pueden escribir y yo actualizo la calificación o puede darse el caso de que se hizo una nueva entrega mejoraron mejoraron el trabajo y entonces yo tengo que ajustar la calificación les puse por ejemplo 8 y ahora voy a poner voy a poner 10 porque porque mejoraron entonces yo alzo la calificación directamente ahí sin problemas bueno qué les parece la herramienta les parece interactiva les parece fácil de utilizar no no vamos a salir mucho de este esquema si vamos a variar los temas vamos a ir ah lo que les me faltó mostrarles es el recurso página el recurso página me va a permitir compartir con ustedes aquí por ejemplo dentro de esta página esto se llama página en esta página yo voy a poder compartir las como se dice el contenido el recurso página es muy interesante porque permite entonces por ejemplo yo acá quiero poner información sobre el navegador de google google chrome solamente para mostrar vamos a decir entonces yo tengo acá información esto no se hace copiar y pegar si después vamos a ver por qué no pero lo estoy haciendo para mostrar nada más tengo acá la información puedo poner texto al mismo tiempo puedo buscar puedo poner imágenes si ahí por ejemplo quiero utilizar esta imagen puedo ponerlo ahí quiero hacer más chiquita esa imagen está demasiado grande y también puedo cargar videos si ahora el tema con la plataforma es que no soporta digamos archivos muy pesados por lo tanto no podemos alzar directamente videos acá ¿qué es lo que hacemos entonces? yo voy a mostrarles cómo vamos a tener el video de la clase anterior por ejemplo vamos a suponer que inmediatamente después de esto yo quiero poner el video de la clase anterior entonces voy a ir a mi canal voy a seleccionar un video aquí voy a ver mi lista de reproducción una por ejemplo un video del año pasado un poco de psicología informática ahí entonces vamos a suponer que este video yo quiero compartir entonces lo que voy a hacer es copiar el código esto yo le estoy mostrando porque en algún momento voy a pedir que lo hagan ¿verdad? pero es adelantando nada más y acá en vez de pegar el código lo que voy a hacer es abrir el editor HTML para poder colocar el video ahí ¿sí? entonces les estoy mostrando para que vean por qué es tan potente la herramienta página porque podemos mezclar texto imágenes y video al mismo tiempo ¿sí? entonces acá yo puedo darle guardar cambios y una vez que nosotros entramos en la página entonces puede acrecentar obviamente el contenido sale así ¿verdad? y yo puedo ver el video directamente acá sin que esto tenga que ir a reproducirse en en Google sino que directamente están en la plataforma ¿ven ahí? y nosotros en ningún momento cargamos el video dentro de la plataforma que es un poco difícil lo que les decía porque la plataforma no soporta creo que más de 20 megas entonces no podemos alzar video lo que sí podemos es jugar con los códigos y disponibilizar de esta manera entonces de esta manera va a estar clase de la unidad 1 la información y las clases grabadas ¿sí? ¿cómo van a estar? van a estar así va a estar una página clases de la unidad 1 otra página igualita abajo y se va a llamar clases de la unidad 2 ¿sí? y voy a ir pegando de esa manera los los videos y vamos a tener ordenado por unidades para que el que quiera el que necesite entre por unidad a revisar qué qué información tuvimos y también qué actividad tuvimos es una manera de organizar un poco el contenido de forma digamos práctica ¿sí? entonces yo no voy a pegar los videos acá porque si no vamos a tener una cola larga yo voy a poner los videos adentro de este recurso que se llama página bueno no quiero atosigarles el primer día quería sí mostrarles la herramienta con la que vamos a trabajar y sobre todo los criterios sobre todo evaluativos contarles un poco cuál sería el esquema de trabajo y siempre están vamos a estar coordinando a través de su delegada el tema de si por ahí vamos a atrasar un poco más a salir antes lo que sea cualquier cualquier tipo de cuestiones vamos a estar coordinando con ella y voy a estar pasándole la información a ella y si ustedes tienen alguna necesidad por favor les voy a pedir que me avisen con tiempo de repente pueden querer utilizar el horario porque tienen un taller o algo que están haciendo entonces avísenme con tiempo para poder organizarme de la misma manera creo que por hoy me gustaría quedar aquí y escuchar más que nada quiero escuchar un poco cuestiones preguntas sugerencias la verdad es que escuchando esta clase mirándolas me parece que es muy genial como profe y ya tengo ganas de tener la siguiente clase y tener más experiencias en esta materia buenísimo me gustaría que para la próxima ya que decís eso Gabriel tengan temas que quieran buscar traigan temas como para poder hacer búsqueda temas que no están encontrando que necesiten no solo para trabajo práctico temas en general que les interese entonces podemos hacer esas búsquedas ya de forma bien práctica Roger tengo una pregunta decí yo la verdad es que yo buscan el no encuentro y es ¿dónde puedo encontrar una opción gratuita del Word Moderna? bueno pasa que Word no es no es gratuita claro no es gratuita entonces lo que sí voy a mostrarte es un programa sucedáneo que tiene casi todas las herramientas de Word que podés usar sin necesidad siquiera de instalar solamente necesitas internet que es justamente Google Doc ¿verdad? que genial gracias bueno ¿alguien más? a mí también me va a servir eso profe porque mi compu no tiene Word tiene Word pad excelente entonces solamente necesitamos el navegador internet más nada exactamente y después podés enviar a alguna computadora enviar tu correo y descargar a una computadora donde puedas editar de hecho se puede editar se puede hacer muchísimo con el con el procesador de texto de Google ese es el que vamos a utilizar ahora que es como le decía el primo hermano lejano del Word tiene casi todas las mismas herramientas y lo básico van a poder hacer con ello todo lo que tenga que ver con el formato de letra con los espaciados las sangrías imágenes tablas figuras vamos a ver cómo hacer eso para que eso les sirva al hacer un trabajo práctico cómo insertamos la figura cómo insertamos la fuente que eso es muy importante cuando ustedes usan una figura de internet tienen que poner de dónde sacaron hay que poner el link de dónde se sacó para que eso tenga una validez científica ustedes no pueden agarrar y cortar cuando se les decía no se hace lo que yo les hice ahora no pueden agarrar y cortar y poner cualquier cosa siempre hay que poner la fuente entonces esto google docs y las otras que están similares que son de google también también son como son como el office pero sin colarte 60 dólares así mismo es digamos tienen las mismas prestaciones pero es código abierto así es todas las las aplicaciones que vamos a nosotros utilizar son de código abierto porque la idea es que todos puedan tener acceso sin tener que ir a pagar un poco sin tener que ir a pagar ningún tipo de licencia ya ¿está? bueno les parece si dejamos hasta aquí para para hoy les voy a pedir por favor que me pongan presente en el chat y a partir de ahí voy a estar tomando la asistencia ¿ok? hola Javi ¿qué tal? ya te vi hace rato bueno les deseo a todos un excelente resto de jornada y nos estamos viendo vamos a ver si yo creo que amerita que la próxima clase sí sea otra vez sincrónica y después a partir de ahí si voy a ir dejando ya tareas muchísimas gracias a todos y que tengan buen resto del día chau chau gracias profe buen día un día profe un gusto que tengan buenas tardes gracias profe gracias chau y nos vemos la semana que viene gracias profe gracias 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 Gracias. 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 Gracias.